Pues gracias, gracias a las personas, a las muchas personas que se han comunicado con nosotros esta noche por el tema de los asaltos en las peceras y los camiones en la zona conurbada del Estado de México. Ya vimos y lo vimos hoy esta noche el esfuerzo que está haciendo la autoridad, pero casi todas las noches vemos también lo insuficiente que es. Y ahí están las imágenes. Todos, todos conocemos a alguien que en el último mes, en el último año, en los últimos dos años fue asaltado y vejado en una pecera o en un camión en territorio del Estado de México. La exigencia de los mensajes que nos han hecho llegar es que no abandonemos el tema. ¿Qué les podemos responder a eso? Simplemente que los comprendemos, que comprendemos lo que es ser asaltado en la noche y tener que subirse al mismo pecero a la mañana siguiente por necesidad, al mismo camión. Gracias por sus mensajes. No vamos a soltar el tema. Ojalá sirva de algo. Ojalá cuatro décadas después de estarlo reportando, porque en distintos medios es lo que hemos hecho. Pero cuatro décadas, ojalá ahora al menos sirva de algo. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches y ánimo en especial a los que mañana van a viajar temprano en el transporte público de la zona conurbada del Estado de México.